¡Váyanse al cabajo! ¡Yanqui de mierda! ¡Y aquí hay un pueblo digno! Organizaciones de derechos humanos llevan años luchando contra las concertinas en la Valla de Melilla, que han causado heridas, amputaciones e incluso la muerte de personas inmigrantes. Y el gobierno español ha encontrado la fórmula para sacarse de encima este escándalo. En adelante, estos alambres con cuchillas serán instalados por marruecos. Eso sí, con dinero europeo. ¿Han leído alguna protesta contra esta farsa en los medios españoles? El control de la información y las opiniones publicadas por parte de la banca y las grandes corporaciones ha sido siempre tema informativo tabú. Hasta ahora, porque compañías como Vodafone y el BBVA ya no se cortan. Ahora tienen secciones completas de noticias en la portada web del mismísimo diario El País. Leemos que en Estados Unidos una trabajadora ha ganado un juicio contra la empresa que la obligaba a trabajar los domingos. ¿Por salud laboral? No. Por discriminación religiosa. Porque trabajar en domingo atenta contra sus creencias. Descansar no es al parecer un derecho laboral, sino divino. Centenares de noticias, reportajes y artículos avalan cada día la intervención de Estados Unidos y sus aliados en Venezuela, cuyo objetivo es el saqueo de sus recursos naturales. Algunas pinceladas. Los grandes medios se hacían eco de la denuncia del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela contra la supuesta censura gubernamental, el apagón informativo más grande de la historia, nos dicen. Un presidente autoproclamado, el golpista Juan Guaidó, rodeado de un enjambre de cámaras y micrófonos, es la imagen más elocuente de semejante apagón. El fiscal, aliado del chavismo, ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia uno de los brazos del régimen. Es el estilo informativo, riguroso, neutral del diario El País, al informarnos sobre un juicio en Venezuela. Mientras, el Poder Judicial Español, que condenó apenas de hasta 13 años a 8 jóvenes navarros por la pelea en un bar con dos guardias civiles, o que mantienen prisión a buena parte del gobierno catalán electo, sería para el país la muestra de la separación de poderes que tanta falta hace en Venezuela. En Twitter, la cadena SER aseguraba que la Iglesia también dice no a Maduro, y añadía la fotografía de una monja tras una pancarta. Curiosamente, la también monja venezolana María Eugenia Roussian, presidenta de la Organización de Derechos Humanos Fundalatín, realizó el pasado año dos giras por Europa, denunciando el terrorismo de la derecha opositora. ¿Creen que la cadena SER, o algún otro medio corporativo español, se dignó a entrevistarla? Esta misma cadena presentaba como acto de censura los problemas para grabar en un hospital de Caracas. De nuevo la misma demagogia, porque en ningún hospital de Europa se pueden sacar fotografías o vídeos según un reglamento del año 2016. En fin, sobre Venezuela, más de lo mismo. A diario, artículos que proponen impunemente la ocupación militar del país. La censura total de personas y colectivos que denuncian la intervención. Y el show propagandístico de una supuesta ayuda humanitaria valorada en 20 millones de dólares, mientras se silencia la confiscación por Estados Unidos y la banca internacional de 30.000 millones en activos venezolanos que impide la compra de alimentos y medicinas. Y es que el objetivo de los grandes medios hoy es ablandar la opinión pública internacional para que ésta legitime una intervención en Venezuela. Son las bombas mediáticas que preceden, como en Irak, Libia o Siria, a las bombas asesinas.